A partir de aquel día, los capuletes y los montescos no volvieron a pelearse nunca más. Algunos dicen que no han exigado a sus familiares. A partir de aquel día, los capuletes son más largos porque la luna espera que cerca Romeo para escaparse con Julieta. Pero uno o ninguno sabe lo que pasó en la vida. Bueno, nosotros sí que le cambiamos. Pero es casi un secreto. Hasta ser diez, murió, sin interaje, del verdadero final. Escribimos en nuestra propia historia. ¿Te acuerdas Romeo? Y cómo no, y cómo no, me voy a contar a Julieta.